La salida del Tomba, un conjunto complicado en cuanto a rendimiento y resultados en los últimos tiempos. Pezzotta y Alejandro Sabela buscando respuestas también en el dibujo táctico. La primera chance es para Rojas, el remate ancho. Recordemos que el pincha había superado Atlético de Tucumán en la jornada anterior y la caída del Tomba fue contra Banfield 3 a 0. El centro de Díaz, casi, casi, casi Bocelli. La historia continuaba cero contra cero. ¡Uh, qué buena luna! O no tanto. Olmedo, Rojas, el control, el remate y a la pelotista que pasó cerca al poste izquierdo de Alvil, a quien ya veremos en acción, será ahora. El encuentro es pie a mano con Chávez, el ex arquero independiente rechazando la bola y salvando al pincha. Extrañando a la brujita. Atención, Chávez y otra vez la seguridad de Alvil para que nadie sienta nostalgia por Andújar. Torres, Jara y puede ser, ¿por qué no? Jara y puede ser, y puede ser. El centro tomaría celo para Chávez y gol. Gol de Godoy Cruz. Gol del Tomba y a festejarlo de esta manera. Con Coca, que estaba preocupado por la falta de regularidad y de actitud en ciertos pasajes de los partidos, no va a sostener el resultado. Gol de Cruz. Benítez, puente aéreo con De Sábato. Recurso conocido de estudiantes y Nelson Ibáñez al córner. Habrá otra acción para la pegada del zurdo Benítez, que es esta pelota que se abre. Curbelo en contra. Y qué gol en contra, ¿no? Al Not Top Ten. La carga fue de De Sábato, que intimida por presencia y exige. Subió Curbelo. La historia 1 a 1. Más de estudiantes. Carrusca, rojo, De Sábato y gol. Y gol temible el pincha en el juego aéreo. Un triunfo clave por cómo fue el partido, por el rival, por la lejanía de la sede. Y el gol de De Sábato, luego a los 43, el segundo tiempo, Petzotac pulsa a Leo Sigali. Y, atención, ya en tiempo compensatorio, qué duro el colombiano Valencia contra Salgueiro. Otra roja en Godoy Cruz que terminó descontrolado y perdido. Un partido en el cual se puso en ventaja, merecía otra suerte, pudo haberlo ganado.